Esto es pa' que prenda el fumo y te arrebate Esto es pa' las menores que no están en Guaremate 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 Esto es pa' todas las malas que no están palomerías Pantilleros que siempre viven en averías Yo mato el día entero, acuerda, tengo el pure time Burlado, yo estoy en alta como American Airlines Pa' todo, el que quema desde por la mañana Tú te indigo, ¿verdad? Que yo quemo de ventana Se enrolo, pa' todo y no le paro a beneficio Me gusta, en alta que me rompo un edificio Se enrolo, pa' todo y no le paro a beneficio Me gusta, en alta que me rompo un edificio Esto es pa' que prenda el fumo y te arrebate Esto es pa' las menores que no están en Guaremate Guaremate Esto es pa' que prenda fuma y te arrebate, pa' que los cuello a los menores lo arrebate. Te diste dos y te desacataste, te puse el programa y te desprogramaste. Tú me conoces a mí, me dicen el tío loco, un morenito javi con muchos ahogo. Fue por echarte el pueblo de Orinoco, que tú no lo ves, ni yo tampoco. Fue por echarte el pueblo de Orinoco, noco, noco, pueblo de Orinoco. Fue por echarte el pueblo de Orinoco, que tú no lo ves, ni yo tampoco. Esto es pa' que prenda fuma y te arrebate, esto es pa' que prenda fuma y te arrebate. Esto es pa' las menores que no están en Guaremate. 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 Pa' que se arrebate, dale pa' que prenda. La menores que mate, que no se sorprenda. Este Guaremate, que sueño le venda. Pa' que se venga y pasao de liga a la tienda. Aquí estamos en coro y evite el ambiente. Matando con mujeres y fumando con delincuentes. Sin a nada le mente la verdad de la gente. Se que me pido y quemando de la vaina más caliente. Ella me pregunta que vamos a quemar. Es que es lo que le vamos a quemar. Vamos a quemar ¿a dónde vamos a coger? Vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar. Ella me pregunta que vamos a quemar. Es que es lo que le vamos a quemar. Vamos a quemar. ¿A dónde vamos a coger? Vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar. Esto es pa' que prenda Fumi y se arrebate. Esto es pa' las menores que no están en Guaremate. 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 Ja, ja, ja. Si. Esto es Luis, que es J, tío loco. Tú sabes que lo que es con la gente fuerte. Pasado de liga. Pasado de liga. Stay 40. Con el tío loco. Nata Cartierle, Naja, yo tú sabes. Tan claro ya de los míos personales. BJC, el Guazón. El Talib 27. Dale la luz. Tatán. La gente dura. Freddy. Esto es pa' que prenda. Julito. Y se arrebate. La Wavy. Que lo que. La gente de la 40. Tacón. El que vira los carros en web. Ángel. La rabia. La gente de la 156. La Pipe. El demagogo. Pero es de los míos como quiera. Chocofame. No. Blue. Tú sabes que él es que saca la cotorradura. Rica. El que tiene la verdadera drela. Meque yay. Brrr. Waa. ¡Gracias!